Estamos celebrando el episodio 100 de lo del comer con tres personas que, bueno, para mí esto es un absoluto lujo. No vamos a demorarlo más. Tenemos a Beatriz Robles. Hola, Mario. ¿Qué tal? Gema del Caño. ¿Qué tal? Buenos días. Y Miguel Ángel Durbeña. Muy buenas. Yo aquí he liado a esta gente porque no sé cómo los he dejado convencer para que vengan aquí a celebrar esta locura. Porque, bueno, es la verdad que nos juntamos los cuatro. Nunca haya pasado. No sé si vosotros los tres en algún evento habéis coincidido alguna vez. Yo creo que los tres, ¿no? No hemos coincidido en parejas. Pero los tres, ¿no? Los tres no y desde luego los cuatro nunca. Nunca, ¿verdad? Es como un hito así espectacular. Y, bueno, yo he pensado qué mejor que aprovechar esta ocasión aquí para charlar un poquillo de cosas de seguridad alimentaria y demás. Aparte coincide con la salida del libro que Gema aquí ha tenido. No sé si la indecencia, un poco la mala fe o la he dejado liar para hacer el prólogo. Así que aquí hago acto de presencia de vuestros respectivos. Muchas gracias. A ver si no me he equivocado con las dedicatorias, imagínate. Ah, que va dedicado. Hombre, por favor. Muchas gracias. Qué ganas de hincarle el diente. Muchas gracias. Con esta portada. Qué maravilla. Con esa portada tan sutil, ¿no? Tan suavecita. Y, bueno, que simplemente que cuando esto se emita, el libro va a estar ya a la venta. En Amazon, en el Corte Inglés, en FNAC, en la tienda de barrio, por supuesto. Librerías en todos lados. Y que trata mucho eso de seguridad alimentaria con plan cachondeo. Así que, Gema, te dejo aquí el marrón de decir, porque si lo cuento yo está feo, el libro es mío. Bueno, ¿qué es lo que más te ha molado del libro? ¿Qué le dirías a la gente para que lo compre o para que no lo compre? En plan... No, hombre, no. Para que lo compre. Pues mira, te voy a decir que a mí el libro me ha sorprendido porque, claro, de seguridad alimentaria, en fin, sé un poquitillo, no mucho, pero un poquitillo. Algo, algo sabes. Entonces dije, bueno, me voy a leer un libro de cosas que ya sé. Pero no ha sido así. Ha sido un libro en el que me he divertido muchísimo leyendo. Has contado anécdotas. Es súper ágil. Se lee muy bien. O sea, es gracioso. Es divertido. O sea, no es un libro que se te hace ahí bola, ¿no? En plan, jo, encima me siento mal porque esto estoy haciendo mal, esto con los tomates, no sé qué. No, no, cuéntase ahí la historia de tu primo en la boda de no sé qué, con la carne. O sea, son cosas como... Se lo ha leído, se lo ha leído. Sí, sí, me lo he leído. Es que de verdad que me ha gustado mucho. O sea, no me esperaba yo... Me hacía falta eso, ¿no? Un poco de... A ver cómo lo digo. Como un poco de canallismo, ¿no? En la seguridad alimentaria. Y creo que has dado con ese toque gracioso, que yo creo que, bueno, solo un murciano puede tener. Sí, sí. Y la parte muy buena es que, al revés, que si lo leyeras tú, leyéndolo yo, lo he entendido muy bien. O sea, no es un murciano ni nada de nada. Si sale el audiolibro, lo haces tú en vez de yo, ¿no? Claro, claro, porque si no, ¿cómo lo van a entender? Entonces se entiende fenomenal. No, de verdad, me ha gustado un montón. Yo lo recomiendo muchísimo. Y aún así, ya te digo, he aprendido cosillas y ha sido un gustazo leerlo y prologarlo. Pues ya, imagínate. Qué ilusión. Bueno, pues a Beatriz y a Miguel Ángel. Espero también, si le echáis un ojo, que os lo paséis bien con él. Porque efectivamente son cosas que todos ya sabemos. Los que estamos aquí en esta mesa y quizá mucha gente de la que nos escucha, ¿no? Pero le he dado un poquillo como ese punto de, ya sabéis, de, bueno, de ir un poco a mi bola. La editorial me dejó hacer ahí mis locuras. Y también lleva dibujillos, por cierto, que es interesante. Luego la gente dice, tal. Y es como que cada capítulo tiene ahí su ilustración bastante interesante. Alguna más faltona que otra. Alguna que roza un poco con quizá la Constitución. A veces se me van a meter en la cárcel o alguna cosita. Ten cuidado, la ley Morraza todavía está derogando. Yo no sé, no sé si de verdad quieres que hablemos de tu libro y hablemos de tu libro. No sé si es el momento adecuado, ¿no? O la mejor forma.